Médicos y enfermeros del Centro de Salud Francisco Morazán brindaron atención gratuita y medicamentos a quienes se acercaron a la feria a pasar consulta en el barrio Acahualinka, ubicado en el Distrito 2 de Managua. Estamos brindando hoy atención de medicina general, atención de medicina pediátrica, vigilancia y promoción del crecimiento y desarrollo, parasitosis, aplicación de vacunas para niños, incluso vacunas para el virus este y vacunas de acuerdo al esquema de inmunización. También se está brindando atención odontológica, preventiva, curativa, se toma papanicolado para la detección temprana del cáncer cervicuterino. Las familias de esa localidad invitaron a que la población aproveche estas actividades que desarrolla el MinSA. Yo les digo que vengan porque igual está cerca y así no salen a la calle y se cuidan también. ¿De qué manera te cuidas vos? Pues protegiéndome con alcohol, la mascarilla, igual no salgo mucho a la calle. No aguanto la rabadilla, todo me duele. ¿Qué le dijo el médico? Solo que venía a hacer el ultrasonido. ¿Y ya le dieron el resultado? Ya, no, me lo van a hacer apenas, me lo van a hacer ahorita. ¿Y qué le pareció la atención? Me pareció muy bien. ¿No fue tardado? No, rápido fue todo, gracias a Dios fue rápido todo. Una vez que realizaron ultrasonido abdominal o pélvico, entregaron los resultados a los pacientes para que los lleven al médico al momento de pasar consulta en su centro de salud u hospital. Tania Joya, TV Noticias. Tania Joya, TV Noticias. Tania Joya, TV Noticias. Tania Joya, TV Noticias. Tania Joya, TV Noticias.